Para contrarrestar la huella ecológica de la Universidad de Guadalajara en el medio ambiente, nació UDG Verde. La coordinadora de sostenibilidad, Graciela Domínguez, resaltó que durante estos cuatro años ha logrado ahorrar más de 16 millones de pesos gracias a los paneles solares instalados en 45 planteles de la red. Por esa razón, en la Universidad de Guadalajara nos preocupamos y nos aplicamos para reducir el impacto ambiental que la operación diaria de nuestras escuelas produce en su entorno. Somos muchos los miembros de esta gran manada. Gastamos en energía eléctrica hasta 170 millones de pesos. Nuestro consumo eléctrico equivale al de 15 mil hogares de Jalisco. Programas como el de captación de agua de lluvia, de reciclaje de cartón, papel, aparatos eléctricos y la plantación de árboles son algunas de las medidas que la UDG está haciendo. Se estima, por ejemplo, que cada universitario usa más de 12 mil litros de agua al año. Por su parte, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, lamentó que durante su gestión no se lograran todas las metas que se habían planteado en este tema, porque llegó la pandemia y se tuvo que redireccionar todos los esfuerzos a enfrentarla. Yo me propuse que la universidad declarara el 2020 como el año de la transición energética. Yo quería que teníamos un plan de ocho acciones, más el Museo de Ciencias Ambientales, en un programa de transición energética súper ambicioso, que significaba la renovación del parque vehicular y la generación de huertos solares que hicieran autosustentables a la universidad, o sea, que produjéramos 30 megawatts, que son los que la universidad necesita para ser totalmente sustentable. Y verdaderamente lamentable no poderlo hacer. Lo más grave fue que nos llegó una pandemia y el 2020 no fue el año de la transición energética, fue el año de sálvese quien pueda. Y la universidad tuvo que jugar su rol histórico en la pandemia. Y no podíamos estar pensando en ese momento en el programa de transición energética y que tuvimos que pensar en pruebas y en vacunas. Y creo que hicimos nuestro aporte. Para el rector, lo más importante, además de tomar acción en el rescate del medio ambiente, es hacer conscientes a los más de 320 mil jóvenes de la UDG sobre su huella ambiental y el compromiso que tienen con el planeta. Por cierto, al finalizar el evento, el Presidium bebió agua de lluvia captada y tratada en el Cútonalá. Con imágenes de Eduardo Escalona, para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.